Decía que buenos días a todos y todas y gracias por venir esta mañana a compartir aquí algunas reflexiones. Me agradezco desde luego al partido aquí en Ipúzcoa y a toda la organización que haya preparado este encuentro. Me decían, tenemos un formato, vamos a hacer una primera intervención en abierto para los medios y luego nos quedaremos nosotros y podremos hablar de lo que queráis, que para eso está el partido. Bien, me vais a permitir que comparta algunas ideas sobre una situación muy complicada de país. Sabéis que estamos en una situación muy complicada donde mucha gente lo está pasando muy mal con algunas aportaciones y reflexiones de lo que está haciendo el Partido Socialista y de lo que entendemos que podrían ser las soluciones. En primer lugar, quiero constatar que han pasado ya casi un año y medio desde que hubo un cambio de gobierno en España. Cambio de gobierno que más que un cambio fue un cambiazo. Yo quiero recordar que Rajoy llegó a la Moncloa hablando básicamente de dos cosas. La primera era aquella de cuando yo gobierne bajará el paro, decía Rajoy. Recordaréis alguna portada de algún medio de comunicación, se ponía en la cola del INEM una foto y decía cuando yo gobierne bajará el paro. Lamentablemente este país ha superado todos los récords de paro y hemos tenido una cifra de la encuesta de población activa que es dramática para este país, más de 6.200.000 parados. Por lo tanto, esta es la primera, ¿no? La segunda que se recuerda de Rajoy fue aquella que dijo toda la campaña de meteré la tijera a todo, decía Rajoy, meteré la tijera a todo, coma, menos a la sanidad, a la educación, a la dependencia. El problema es que no era una coma, era un punto. Era meteré la tijera a todo, punto. Porque no ha parado de meter la tijera a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a los servicios sociales. Por lo tanto, lamentablemente, un año y medio después, lo que en España iba mal, hoy iba peor, como la economía y el empleo. Y lo que en España iba bien, como la sanidad, la educación, la dependencia, lo está dejando hecho unos zorros con sus recortes la derecha todos los días. Recortes que son ideológicos, lamentablemente. Por lo tanto, es verdad que Rajoy, que tanto habla de herencia, es verdad, heredó una crisis económica. El problema es que año y medio después tenemos una crisis económica, una crisis social, una crisis territorial y una crisis política de primera magnitud en este país, lamentablemente. Por lo tanto, este es el diagnóstico de lo que ha ocurrido en año y medio, donde Rajoy y la derecha han gobernado solos y contra todos. Yo recuerdo a la derecha, a Rajoy, al PP, que cuando estaban en la oposición decían aquello de, si se cae España mejor que ya le levantara el PP. Lo recordaréis aquello, ¿no? No querían llegar nunca a ningún acuerdo, ¿no? El problema es que desde el gobierno han seguido actuando como si fuera oposición. El problema es que Rajoy, en este año y medio, en lugar de buscar acuerdos, en lugar de buscar soluciones, se ha dedicado todo el tiempo a buscar culpables, a echar la culpa a los demás, a echar la culpa a las comunidades autónomas. Recordaréis toda la bronca que montó con el déficit oculto, que luego era de sus comunidades, por cierto. A echar la culpa a los ayuntamientos, a los que ahora quiere, sencillamente, culpabilizar de todo con una reforma local intolerable que no vamos a consentir. A echar la culpa a los sindicatos a los que se criminalizó en este país. Quiero recordar la reforma laboral, ¿no? Lo que decía de los sindicatos de este país, ¿no? A echar la culpa al resto de formaciones políticas. En definitiva, a echar la culpa a todo el mundo. Actuar desde el gobierno como si fueran oposición. A buscar todo el día culpables y responsables para cubrir el bulto, en lugar de buscar acuerdos y buscar soluciones, que es lo que ha ocurrido, lamentablemente, en este año y medio. Y yo, llegado a este punto, quiero, en primer lugar, que seamos todos conscientes y quiero denunciar algo que es peligroso en el fondo, ¿no? Que es la trampa del lenguaje que utiliza la derecha. Cuidado con las trampas del lenguaje. Porque Rajoy y los suyos repiten una y otra vez la palabra reforma. Dicen que están reformando el país. Una reforma, otra reforma, otra reforma. Yo quiero recordar que, según el diccionario de la Real Academia Española, reforma significa cambiar para mejorar algo. Una reforma es cuando se cambia algo para mejorarlo. Por lo tanto, la reforma laboral no es una reforma. Es un retroceso y un recorte en toda regla de derechos de los trabajadores que lo que está promoviendo es que haya más despidos, más parados, con menos derechos en este país. Eso no es una reforma. En todo caso, será una contrarreforma. Contra derechos adquiridos durante años en este país. No es una reforma laboral. Será una contrarreforma. En todo caso, la peor reforma laboral que ha habido nunca en este país. La única que ha dinamitado el sistema de relaciones laborales del país. Cuando se habla de reformar la educación, con la ley BERT, no se está hablando de mejorar la educación. Porque si a la reforma de la ley BERT le sumamos el recorte en becas, la subida de tasas, evidentemente no se está cambiando para mejorar la educación de este país y mucho menos la pública. No se está mejorando la igualdad de oportunidades, que en definitiva es lo más importante que tiene que garantizar la educación. Todo lo contrario. Es una, una vez más, una contrarreforma contra el sistema educativo de este país que había avanzado, como todos sabemos. Y desde aquí tenemos que subrayar que es verdad, lo digo por ir alimentando puntos de esperanza, ¿no? Es verdad que la presión política y la presión social, y el otro día la vimos todos en las calles de toda España, ha conseguido que el gobierno paralice la aprobación de la ley BERT. Y ahora tenemos que conseguir todos que retire la ley BERT y que no se apruebe esa ley, que es un retroceso y una contrarreforma en toda regla contra la educación de este país. Cuando se habla, y ya sabéis la que tienen montada, de reformar la ley del aborto, no están hablando de cambiar nada para mejorar, sino una vez más de retroceder muchos años en los derechos conquistados por las mujeres de este país. Con mucha lucha y con mucho sufrimiento, con dos reformas, que esas sí fueron reformas de gobiernos socialistas que avanzaron en derechos para las mujeres. Por lo tanto, no es una reforma. Una vez más estamos hablando de una contrarreforma, de un retroceso en derechos. Cuando se habla de reformar, cuando dicen reformar el mundo local, las administraciones, y se pone en marcha una ley que establece que para todos los ayuntamientos de este país, que tengan menos de 5.000 habitantes, en mi tierra el 96%, en Castilla y León, el 96% de los ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes. Y se les quita, por supuesto, toda la autonomía municipal, pero lo que es peor, se les dice que se van a privatizar o suprimir servicios públicos, porque eso es lo que encubre la reforma local del Partido Popular. No se está reformando para mejorar la administración local. Además, estamos retrocediendo en lo que era, no ya la autonomía municipal, que podéis decir es una cosa más política, no, no. No, en servicios públicos que se prestan en pequeños ayuntamientos, y lo dice alguien que viene de una tierra donde se recortan centros educativos rurales, o se recortan urgencias médicas nocturnas en pueblos de este país que habían conseguido tener servicios después de muchos años. Por lo tanto, una vez más, una contrarreforma que no una reforma o un avance. Primera advertencia, las trampas del lenguaje. El Partido Popular no está en un proceso de reforma de este país. Está en un proceso de contrarreforma profunda, contra lo construido durante 30 años en este país, entre todos, partidos políticos, sindicatos, ciudadanos, asociaciones, entre todos, sí. Pero con leyes socialistas, siempre con leyes socialistas. Porque cuando las mareas salen a la calle, las mareas blancas y verdes, y las plataformas y los colectivos, a defender la sanidad pública, o la educación pública, o los servicios sociales, están defendiendo algo que hemos levantado entre todos en este país. Entre todos, sí, pero con leyes socialistas. Porque fueron leyes socialistas las que levantaron la sanidad pública, la educación pública, el sistema de pensiones, o la dependencia. Por lo tanto, primera advertencia. Segunda advertencia. El Partido Popular está instalando un discurso que entre todos tenemos que conseguir combatir. Sencillo, porque consiguen, al final van haciendo que cale, y yo creo que tenemos que combatirlo ya. Que es aquel de, en primer lugar, la herencia. Los socialistas lo dejaron muy mal. En segundo lugar, no hay alternativa. Porque al fin y al cabo no queda más que recortar y recortar porque no hay recursos. Y ya viene la tercera parte, que es la perfección del razonamiento. Claro, que encima le acompañan otros en eso, que es aquella de, al fin y al cabo, PP y PSOE son lo mismo. Y contra eso tenemos que rebelarnos. Porque no es verdad. Porque, como he dicho antes, la herencia lo que ha supuesto es que donde había un problema económico, hoy lo hay social. Donde había un problema de paro, hoy es mayor. Donde había un problema de crecimiento, hoy es mucho mayor el problema. Pero es que además hay otros problemas en el país, año y medio después del gobierno de la derecha. Lo de que no hay alternativa, pues permitidme que os diga, estamos en Euskadi. Y aquí ha habido un gobierno socialista, de Pachi López, que demostraba que se podía hacer una alternativa a los recortes de Rajoy. Que demostraba que se podía negar a aplicar la reforma, por ejemplo, de la sanidad. Que hacía que nuestro sistema, por primera vez, dejara de ser universal y excluyera colectivos enteros. Por lo tanto, claro que hay alternativas. Las demuestra todos los días. Las demostró Pachi López en Euskadi. Las demuestra todos los días Griñano, Javier Fernández en Asturias. Con alternativas diferentes, con políticas diferentes. Que tratan de preservar los servicios públicos y de hacer políticas de crecimiento. Claro que hay alternativas. Y la tercera ya, aquella de que PP y PSOE son lo mismo. Pues, ¿cómo va a ser lo mismo el que levanta un edificio que el que lo destruye? No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo una fuerza política que en su día levantó el estado del bienestar en este país. Y todos sus pilares. Y la educación pública y la sanidad pública. Con uno que sencillamente lo está desmantelando. No puede ser lo mismo. Son justo lo contrario. Es justo lo que está enfrente. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos que estar prevenidos de esto. A partir de ahí, un punto de partida. Porque en los últimos... Están pasando muchas cosas en este país. Pero en los últimos 15 días pasaron muchas cosas. Y quiero arrancar de esa cifra de la EPA. Dramática, ¿no? Donde conocemos que hay más de 6.200.000 parados en este país. Y esa tiene que ser la única y la máxima prioridad de toda formación política y desde luego del Partido Socialista. Y después de conocer que había más de 6.200.000 parados, el gobierno de España nos dijo dos cosas. Porque la cifra de la EPA salió y hubo un consejo de ministros que nos dijo dos cosas. La primera, dijo Rajoy, paciencia. Paciencia. Esto es lo que tenía que decir el gobierno de España. Paciencia. La segunda, presentar sus previsiones económicas para toda la legislatura y decirnos que, según el gobierno de España, no según los sindicatos, no según el PSOE, según el gobierno de España, la legislatura acabará con más parados de los que empezó. Y esto es dramático. Porque esto ya es sencillamente la negación de la política. Esto es que un gobierno actúe ya de comentarista político, de mero gestor, sin tener un proyecto político para ese país. O reconociendo públicamente que será una legislatura perdida. Que aquel que llegó al gobierno diciendo, cuando yo gobierne bajará el paro, es decir Rajoy, nos dice ahora que su legislatura acabará con más parados de los que empezó. Y contra eso no podemos quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que rebelarnos contra esta situación. Es que después de haber visto la cifra de la EPA, es que después de haber visto al gobierno de España decir eso, hemos visto un CIS, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de este país, que más allá de intención de voto, y luego hablamos si queréis de eso, lo que dice es que según el 90% de los españoles, el 90% de los españoles, la economía española va mal. Que según el 63% de los españoles, el 63%, la economía va peor que hace un año. Y lo que es peor, que es ante lo que tenemos que rebelarnos y movernos, es que según el 85% de los españoles, el 85%, la economía irá peor el año que viene. Por lo tanto, un clima de desesperanza, un clima de absoluta falta de todo, que ha generado este gobierno un año y medio, como digo, con este discurso de que no hay alternativa, de que no se puede hacer otra cosa y de que al fin y al cabo la legislatura acabará peor de lo que empezó. Por lo tanto, vamos a nosotros, vamos al PSOE. ¿Qué puede y qué debe hacer el PSOE? Pues desde luego hacer oposición, como estamos haciendo. Y quiero recordar que desde que pasamos a la oposición no hemos parado de dar alternativas a todo lo que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular, a todo. Es más, hemos hecho autocrítica y hemos incluso corregido posiciones que el partido tuvo desde el gobierno. Lo hemos hecho, por ejemplo, en los desahucios. Por ejemplo, lo hemos hecho. O, por ejemplo, denunciar al gobierno en el Tribunal Constitucional cada vez que ha puesto en marcha una reforma como la Reforma Laboral, que no es una reforma, es una contrarreforma, acudiendo permanentemente al Tribunal Constitucional. Recientemente, para ganar, por ejemplo, contra la privatización de la sanidad pública madrileña. Por ejemplo. Por lo tanto, actuar. Actuar. En segundo lugar, estamos en la elaboración de una alternativa. De una alternativa porque el momento es especial. Porque no es solo la crisis. Es que la crisis, como he dicho, ha derivado también en una crisis política. Una crisis de confianza en las instituciones, en la propia política, en los partidos. Y, por lo tanto, el Partido Socialista está promoviendo un proceso de reforma. Ese sí, reforma en profundidad. De reforma económica, de reforma del modelo fiscal, de reforma política, administrativa, de los partidos y del PSOE también. Reforma. Eso sí que es reforma. Y, por lo tanto, estamos dando alternativas. Alternativas para generar cambios. Cambios que, en primer lugar, tienen que pasar por Europa. Y yo quiero destacar que empieza a haber señales de esperanza. Yo siempre he dicho que los libros de economía dirán en el futuro que Europa se equivocó. Que Europa se equivocó en el tratamiento y en la dosis. Que la austeridad a ultranza, o lo que llaman algunos el austericidio, es incompatible con la recuperación económica. Que incluso para aquellos neoliberales o conservadores que defienden que el único objetivo del mundo es acabar con el déficit, el recorte sobre el recorte tampoco sirve para acabar con el déficit. Porque, como bien sabéis, las administraciones tienen un problema de ingresos. Y que los ingresos no se recuperan si no hay recuperación económica. Y, por lo tanto, los libros de historia dirán en el futuro que Europa se equivocó. Que se equivocó en la dosis. Que, desde luego, estas políticas de Merkel son incompatibles con la recuperación económica. Que teníamos que tener una cierta estabilidad presupuestaria. Sí, claro, por supuesto. Después de haber tenido una caída de ingresos brutal, evidente. Ahora, que de ahí el austericidio en el que estamos metidos es sencillamente un suicidio. Un suicidio. Que no merece la pena. Que Europa tiene que abrir los ojos. Que no tiene sentido que para que Alemania tenga un punto menos de inflación, España tenga 6 millones de parados. No tiene sentido esa Europa. No tiene sentido. Es más, se hablaba antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Y siempre hemos dicho los socialistas aquello de... Hace falta más Europa. Y ahora no. Ahora no decimos hace falta más Europa. Ahora decimos hace falta otra Europa. No más Europa. Otra Europa. Es lo que hace falta. Y para eso vamos a trabajar. Y se decía antes. Es muy importante las elecciones al Parlamento Europeo. Y es verdad. Es en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea. Desde luego en el Consejo donde se juntan los gobiernos. Donde se deciden cosas que nos afectan a todos. Por eso, por primera vez en la historia. Todos los socialistas de toda Europa vamos a ir juntos a las elecciones al Parlamento Europeo. Todos juntos. Desde Dublín hasta Atenas. Desde Lisboa hasta Varsovia. Todos los socialistas de toda Europa juntos a esas elecciones al Parlamento Europeo. ¿Y qué significa ir juntos? Significa que vamos a tener un candidato común a presidir la Comisión, en primer lugar. Común de todos. De los 27 partidos socialistas de la Unión Europea. Y que además vamos a tener un manifiesto. Y cuando digo esto digo, ojo, que es muy importante lo que estoy diciendo. Porque los socialistas de Alemania van a defender lo mismo que los socialistas de Irlanda, o de España, o de Francia. Y esto tenéis que explicarlo y lo tiene que escuchar la gente aquí en España. En las próximas elecciones al Parlamento Europeo habrá alguna otra formación nacional que diga, pero no van a tener importancia en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo el único freno, la única palanca de cambio, la única herramienta que va a hacer girar a Europa, es que hay una mayoría socialista en el Parlamento Europeo. Y no de otras fuerzas. Cuyo voto no servirá para este propósito común de hacer cambiar Europa. Solamente el Partido Socialista en España será garantía de que hay una mayoría progresista en Europa que haga girar Europa. Y como he dicho, vamos a ser capaces de tener ese manifiesto común. Y no es cosa menor, que un socialista alemán pueda defender lo mismo que un socialista irlandés, o español, o portugués. No es cosa menor. Programa que, por cierto, ya hemos acordado que tenga cuatro ejes de salida. En primer lugar, el rechazo a las políticas de austericidio que ha implantado Europa. En primer lugar. Y eso lo firman todos, desde el irlandés hasta el portugués, hasta el alemán. Rechazo a las políticas de austeridad que ha aplicado Europa. En segundo lugar. Defensa de las políticas de crecimiento y de reindustrialización de Europa, que es fundamental. En tercer lugar. Combatir de una vez por todas, y parece... Yo no encuentro explicación a que todavía no hayamos sido capaces de acabar con esto. Combatir contra los paraísos fiscales de una vez por todas, todos juntos de Europa. Y tener una unión política fiscal en toda Europa. Yo no puedo explicar a quien me pregunta por qué empresas que se están... Voy a decir forrando. Empresas que están ganando mucho dinero en este país, tributan en Irlanda. Porque pagan mucho menos impuestos allí que aquí, pero no estamos juntos. Pero no tenemos una moneda. Pero cómo puede ser que compitamos entre todos teniendo una misma moneda. Por lo tanto, unión política fiscal de Europa. Y por último, y casi lo más importante para un socialista, que todo eso derive en una verdadera unión social europea. Social. No solo de moneda. No solo económica. Sino social también. Que por lo tanto, toda Europa sea homologable en su modelo social. Por lo tanto, elección es importante, donde vamos a ir todos juntos, donde somos la alternativa. Y donde, como digo, tenemos que hacer girar a Europa. Y para eso solamente está el Partido Socialista en España y los partidos socialistas de toda Europa. Esos son cambios que promovemos para Europa, pero promovemos cambios también en España. Porque en este país también se pueden hacer cosas y se deben hacer cosas. Y desde luego, hemos hecho una propuesta que nunca hizo este partido. La más ambiciosa que ha hecho nunca de reforma fiscal. Yo recuerdo a este partido, debatiendo durante años sobre el IRPF, sobre si tenía que tener un tipo o dos tipos, o el tipo único, o no sé cuántos tipos. Nunca debatimos lo que hemos debatido ahora, que es meter mano donde está el dinero de verdad. Porque el IRPF es el que afecta a todos los trabajadores, pero todos sabemos que hay recursos en otros sitios. Y por tanto, esta es la alternativa fiscal que está planteando el PSOE. Ahora sí, entrar ahí. Claro que sí, que hay que entrar ahí. Claro que no podemos consentir que este país tenga una presión fiscal o un fraude fiscal. Y no me quiero referir ya a la amnistía del PP, que es incompatible con un estado del bienestar como el nuestro avanzado. Por lo tanto, reforma fiscal en profundidad, sí. Reformas políticas. Un plan de actuación contra la pobreza, que parece mentira, que algunos se olviden, que lamentablemente las tasas de pobreza en este país se han disparado. Se han disparado, lamentablemente. Y por lo tanto, un plan de actuación contra la pobreza. Todo eso está recogido en ese modelo alternativo que decía el secretario general y del que yo me quiero referir o quiero destacar a dos o tres asuntos para que lo tengamos todos en la cabeza y lo expliquemos porque me parece muy importante. Sobre todo para los que dicen que no hay alternativas. El PSOE ha puesto una gran alternativa encima de la mesa para salir de la crisis. El PSOE ha puesto una gran alternativa global. Que habla de cómo recaudar más y mejor y de manera más justa. Que habla de cómo hacer un plan contra la pobreza. Que habla de cómo hacer, como se decía antes, un pacto de rentas, que es fundamental en este país. Porque si hay que moderar salarios y se han moderado, habrá que moderar beneficios también. Y por lo tanto, habrá que hacer un pacto entre todos. Pero que dice algo, desde el punto de vista político, más importante. Y es que en esta discusión que tenemos sobre si España tiene un rescate o no, tenemos que recordar que España ya tiene un rescate. Porque como sabéis nos dieron una línea de crédito de 100.000 millones de euros para rescatar a la banca. De los cuales han usado 40.000 millones de euros. Y de los cuales nos dijo el gobierno, no, no tendrá condicionalidad para los ciudadanos. Este dinero que va a la banca no tiene condiciones para los ciudadanos. Y yo digo, vaya si ha tenido. Porque el famoso MOU, que no es el entrenador de Madrid, que es el plan económico que mandó Bruselas, vaya si tenía condicionalidad para este país. Es más, hemos debatido cosas en el Congreso de los Diputados que no se podían hacer porque iban en contra del MOU. Iban en contra del rescate de Europa. Por lo tanto, claro que estamos pagando condiciones por esa línea de crédito para rescatar a los bancos. Línea de crédito de 100.000 millones. De los cuales se han usado 40.000 y faltan por usar 60.000. Y lo que los socialistas hemos dicho es, usémoslo, para rescatar a los ciudadanos. Para rescatar a las pequeñas y medianas empresas. Para rescatar a la economía real. Para producir recuperación económica. Y por lo tanto, para hacer algo que incluso para los ortodoxos, que dicen, no, hay que rescatar a la banca. Pues lo que decimos es, rescatemos a los clientes de la banca, que son los más importantes. Que son las familias, que son las personas, que son las pymes, que son las empresas de este país. Para que no haya que volver a rescatar a la banca. No vaya a ser que la falta de recuperación económica produzca, ya sabéis, todo esto de que lo que no es un activo tóxico hoy, mañana lo es. Porque no hay recuperación. Y tengamos que volver a inyectar dinero a la banca en el futuro. Por lo tanto, en vez de eso, cojamos ese dinero del cual ya hemos pagado la condicionalidad. Para inyectarlo donde interesa. A los ciudadanos. A las pymes. A las pequeñas y medianas empresas. Y nos dicen ahora, no es posible, no se puede hacer eso. Dicen los expertos que no se puede hacer. Y yo les digo, es lo mismo que nos decían cuando pedimos que se relajara el objetivo del déficit. Lo mismo. Cuando pedimos que hubiera más margen. Y este partido lo lleva defendiendo. Y quiero recordar que Rubalcaba lo viene defendiendo desde el debate de campaña electoral. Lo viene diciendo. Hay que conseguir relajar el objetivo del déficit. Hay que conseguir dos años más para cumplir. No hemos parado de defender eso. En España y en Europa. Así que Rubalcaba se ha pasado el día recorriendo Europa. Y estando con líderes de otros países para defender eso. Que España necesitaba más margen para el déficit. Y ahora lo hemos conseguido. Ahora lo hemos conseguido. Lo que no era posible, ha sido posible. Y esto que estamos planteando ahora también tiene que ser posible. Y el que no lo entienda hoy lo tiene que entender. Que un país como España necesita recuperación económica. Y que para eso hacen falta recursos públicos. Y que por lo tanto el PSOE ha puesto una propuesta seria encima de la mesa. Una propuesta y una alternativa global. Para salir de la crisis de una manera justa. Conseguir ingresos y poder recuperar la economía. Y por último. Y con esto ya acabo. En esa gran propuesta alternativa económica. Donde insisto. Va un modelo fiscal. Va un plan contra la pobreza. Va la utilización de 30.000 millones de euros. Para inyectar dinero a las familias. A las pequeñas y medianas empresas. Donde decimos de dónde sacarlo. Además de todo eso va un pacto de rentas. Además de todo eso va también una propuesta. Que ha funcionado en otros países. Que es aquella de la moratoria de los despidos. Que es aquella de conseguir llegar a un acuerdo con los empresarios y los sindicatos de este país. Para que en plena epicentro de la crisis no se produzcan más despidos. Cosa que por cierto en otros países de Europa ha funcionado. Y ha evitado despidos. Por lo tanto es un momento muy complicado. Es muy difícil elaborar propuestas. Pero este partido ha hecho una gran propuesta. Una gran alternativa económica conjunta. Que dice no aquello que es fácil desde la oposición. De no queremos más. No, no. Hemos dicho de dónde recaudar. De dónde conseguir recursos. Para qué emplearlos. Y además pidiendo que haya un gran acuerdo en este país. Que es lo que no ha habido nunca hasta ahora. Gobernando Rajoy. Que haya un gran acuerdo. Porque no puede haber otra prioridad que la recuperación económica y la creación de empleo. Y por lo tanto esta es la alternativa que hemos planteado. Y por último se decía antes. Nuestro secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba siempre lo explica. Dice que nos dedicamos a hacer alternativa. Que nos dedicamos a hacer oposición. La alternativa es toda la conferencia política. Es todas las alternativas que hemos ido sacando. Y que acabarán en octubre con una gran oferta global de reforma profunda del país. A nivel político, administrativo, económico, fiscal. Y por último el partido también. Un partido que también hay que una vez más intentar fortalecer. Modernizar. Renovar. Y para eso, como sabéis, también en la conferencia política hay toda una serie y una batería de propuestas. Sobre cómo modernizar este partido. En un momento donde, cómo lo va a pasar bien el PSOE si lo pasa mal el país. Siempre hemos dicho aquello de que este partido es el que más se parece a España. Y es verdad. Y por lo tanto este partido también quiere, necesita fortalecerse. Y para eso también tenemos abierto ese debate. Este fin de semana tendremos una convención en Oviedo abierta. A la que estáis todos invitados para hacer una discusión de esta materia. Y desde luego en octubre también acabaremos con esto. Acabaremos también con un proceso de reforma en profundidad también del partido. No solo de los demás. No solo de los partidos y de la política. No, también del PSOE. Porque ahora sí que acabo. En un momento de crisis como la actual, en un momento de desafección por la política, algunos miran para otro lado. No escuchan estos datos, no escuchan lo que se está diciendo en la calle. Incluso hay dos posiciones. Hay una del inmovilismo de la derecha, que no escucha, que niega lo que se está diciendo. Hay otros que dicen que sencillamente hay que tirar todo por tierra. Y estamos los socialistas, que estamos donde hemos estado siempre. Que es en la reforma de verdad, en el cambio. En mejorar el modelo, en mejorar el sistema. En mejorar un sistema que es verdad, lo está pasando mal, es verdad. Pero nos ha dado los 30 mejores años de la historia de España. Por lo tanto, el PSOE siempre ha sido el partido del cambio, de la reforma. No de la demolición, no del inmovilismo, no del cambio. De la transformación, de la renovación. Y eso es lo que estamos promoviendo y lo que vamos a proponer en la conferencia política que haremos en octubre. Así que, es verdad que en un momento muy complicado, pero sabiendo que este partido solo necesita dos cosas, no tiene lo que tienen otros. Ya hemos visto lo que hemos visto del PP, ¿no? Y su tesorero y sus 20 años de financiación irregular. Este partido es de otra forma. Pero este partido necesita dos cosas, que son gente e ideas. Y como tenemos gente y como tenemos ideas, yo estoy convencido de que el PSOE pondrá en marcha ese proceso de reforma más pronto que tarde en este país. Muchas gracias. 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 Gracias.